¡Oh, aleluya, poderoso Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Alegre cuando canto, alegre cuando oro, alegre cuando escucho la palabra del Señor. Alegre cuando canto, alegre cuando oro, alegre cuando escucho la palabra del Señor. La vida del cristiano es muy alegre. La vida del cristiano es muy alegre. Alegre cuando canto, alegre cuando oro, alegre cuando escucho la palabra del Señor. Alegre cuando canto, alegre cuando oro, alegre cuando escucho la palabra del Señor. ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Gloria a Dios! 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 Un alabanza de gratitud, es lo que canto para ti Señor, con este canto te quiero decir, que yo te amo con el corazón. Un alabanza de gratitud, es lo que canto para ti Señor, te alabaré, mi Salvador. Porque eres digno de adoración, te alabaré, mi Salvador. Porque eres digno de adoración, te alabaré. Gracias Dios, mi Salvador, porque eres digno de adoración. ¡Pero qué felicidad! ¡Esto hermano! ¡A ti se lava Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Pero qué felicidad! ¡Viene el fuego de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Vamos! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Y si es poder de Dios! ¡Y si es poder de Dios! ¡Y si es poder de Dios! ¡Cada día más! Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, 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 lléname Hay libertad, hay libertad para adorar a Dios, con libertad, con libertad, con libertad, con libertad, con esta boca hermano, abre esta boca, el ama a Dios, el ama a Dios con gusto, vamos, 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 vamos. Recibe el poder de Dios. Recibe el poder de Dios. Se vale mover, se vale mover, se vale danzar, se vale llorar, se vale mover, se vale mover, vamos, vamos, vamos hermanos, avergüenza a tu enemigo en medio de este problema, en medio de la enfermedad. Se alaba a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. ¡Gloria! 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 Dios, gloria a Dios, caderas rotas, las caderas se van a romper, la barrera se va, 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 comienza tu victoria, comienza tu victoria, comienza tu victoria. Comienza tu victoria, caderas, se van a conquistar la humanidad, se van a conquistar la liberación, se van a conquistar la deuda, se van a conquistar la deuda, se van a conquistar la humanidad, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Dejen que se llene, dejen que se toque, dejen que se llene, juego de Dios, juego de Dios, el diablo está mentido, el diablo está mentido, el diablo está mentido. Yo tiene poder, yo tiene poder, yo tiene poder, yo tiene poder. Que se va, 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 se Adoremos hermanos Adoremos hermanos Adoremos, adoremos Aquí está la presencia de Dios Abra tu boca Sigue adorando Sigue clamando a Dios Sigue adorando a Dios Chachaboc, 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 chachaboc El diablo Cúmate a soportar la presencia de Dios Chachaboc, chachaboc, chachaboc Chachaboc, chachaboc, chachaboc Chachaboc, chachaboc Chachaboc, chachaboc Oh, adora a Dios Se va todas las enfermedades Se va todo el dolor de cuerpo Todo el espíritu de deuda Espíritu de enfermedad Si estás enfermo Es un espíritu Es un espíritu Pero hoy se va todo el espíritu maligno Se va Todo el espíritu de inmundicia Todo el mal pensamiento Se va Se va La libertad De Dios Con este lugar Al menos ¿Por qué cabija no se puede? ¿Por qué cabija no soporta ese problema? ¿Por qué me caes libertad de Dios para tocar a Castemar en esta mañana? ¿Por qué bendiga la libertad de Dios para tocar a Castemar en esta mañana? Cuatro desplegados, cuatro críticas que en el Trabajo te dicen Dios... El Espíritu Santo de Dios Por eso Chatzquico toca en esta mañana Padre Dios te doy las gracias Mi padre Sigue bendiciendo Dios Esta familia Prospera los padres Respáldalos en el nombre de Jesús Bendiga el grupo Padre Cada integrante Señor Bendiga Padre Todos los que estamos presentes Para bendecir Dios A mi hermano Pastor Cristóbal Mi hermano Obrero Mi hermano Coordinador En especial Dios A mi hermano José Mario Su esposa y su familia Bendiga la radio Esperanza Viva Bendiga Bendiga Producciones Javier Rodríguez Úselos más Padre Estos medios Y bendiga Padre Los que nos están viendo Bendiga Dios Los que están escuchando A través de la radio Padre Poderoso Padre Poderoso Bendiga tu siervo Que hoy nos va a predicar tu palabra Tu siervo Pastor Pedro Ayúdelos Señor Respalde el Espíritu Santo de Dios Gracias Dios Por tu presencia Gracias Señor Rey de los reyes Señor de los señores Doctor de los doctores A esto sirvo yo A esto sirvo yo Rey de los reyes Doctor de los doctores Señor de los señores A esto sirvo yo Padre te damos la gracia Señor bendito Muchas gracias Padre Muchas gracias Señor En el nombre Poderoso Jesús Sigámonos gozando En presencia de Dios Te agradezco en este tiempo hermano Gloria a Dios Gracias